Muy buenas tardes. Tras este pequeño adelanto del otoño vamos a tener un par de días de ambiente veraniego, así que disfruten del fin de semana porque el lunes vuelven las lluvias. Y es que esta semana habíamos empezado con ambiente muy soleado, con temperaturas muy altas, más de 30 grados el lunes, pero llegó una borrasca que estos días nos ha dejado ambiente otoñal. Muchas más nubes, algunos ratos de sol, también algunas lluvias, han bajado mucho las temperaturas y hemos estado estos días por debajo de los 25 o 26 como mucho y también se han levantado fuertes rachas de viento. Pero esto ya se aleja con la borrasca y vemos como el fin de semana vamos a tener tiempo mucho más estable, cielos bastante despejados. Sí que es verdad que vamos a tener algunas nubes medias y altas únicamente decorativas, no nos van a dejar precipitaciones y sobre todo van a ir subiendo los termómetros. Va a volver el calor especialmente el domingo donde volveremos a alcanzar los 30 grados en amplias zonas de Castilla y León. Aprovechen, como digo, este fin de semana porque a partir de lunes vuelven las lluvias. Y vamos a ver esas nubes que hemos tenido durante los últimos días. Nos las manda Alberto Herrero desde Segovia. Imágenes preciosas donde podemos ver esas nubes desde abajo, desde la tierra y aquí las tenemos desde arriba. Esas nubes que llegaban eran la cola de ese frente asociado a la borrasca que ya está sobre las islas británicas, las podemos ver en las imágenes del satélite Meteosat y esas nubes son las que durante las últimas horas han cubierto amplias zonas de Castilla y León pero ya esas nubes son historia, se van alejando. Esta tarde se vuelven a formar chubascos y tormentas en el nordeste peninsular pero en Castilla y León ya y en amplias zonas de la península cielos despejados. Sí que es verdad que hemos visto algunas manchas grisáceas, son esas nubes bajas, esas nieblas que teníamos hoy a primeras horas que se han deshecho rápidamente. Como decíamos, la cola de ese frente deja ambiente todavía inestable en zonas del nordeste peninsular, especialmente en los Pirineos, en el interior de Cataluña, el norte de la comunidad Valenciana, el interior de Castellón, también en el archipiélago Balear, así que allí esta tarde otra vez están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias. Pero en el resto de España vemos como ya no tenemos esas manchas azules, por lo tanto tiempo cada vez más estable. Tenemos que estar muy pendientes de esta borrasca, son los restos de ese huracán Larry que pasó por el Atlántico hacia el norte, se incorporó a la circulación global del planeta y desciende en forma de borrasca profunda y es la que va a hacer a partir del lunes que cambie el tiempo y que bajen las temperaturas y lleguen también muchas precipitaciones. Pero de momento parece que va a estar durante el fin de semana ahí estacionaria frente a las costas de Portugal, acechante, pero no va a llegar a nosotros y vamos a seguir con ambiente estable y sin esas precipitaciones. Además, vemos también como al llegar esa borrasca desde el oeste, siempre lo decimos, tiene sentido de giro contrario a las agujas del reloj, por lo tanto gira en este sentido y eso hace que nos envíe esos vientos cálidos que hace que suban un poquito las temperaturas. Ahí lo ven mañana sábado y también el domingo porque ese viento del sur hace que ascienda aire cálido desde África, desde el norte de África y por eso van a subir las temperaturas, ya se alejan esos anaranjados y esos amarillos. Suele pasar, antes de que llegue una borrasca, que suban un poquito las temperaturas. Para la tarde de hoy viernes, como decíamos, situación complicada en Pirineos, Cataluña y zonas del norte de la Comunidad Valenciana, especialmente el interior de Castellón, la zona del Maestrazgo, también en el archipiélago Balear. En el resto tenemos algunas nubes medias y altas, pero son poca cosa, ven como están ya muy desdibujadas y no van a dejar precipitaciones. Vemos además en los símbolos, que es como mejor lo entendemos siempre, últimas lluvias ya a estas horas van a menos en zonas del norte de Burgos, en el resto algunos intervalos de nubes, pero ya cielos más claros que estos días y decimos adiós a las precipitaciones y esas temperaturas que siguen siendo frescas, 24-25 grados como mucho. Para el día de mañana vemos ya cómo van quedando algunas precipitaciones todavía, precaución, especialmente en Cataluña y en zonas de costa también del Mediterráneo, también en el archipiélago Balear van a ser mañana menos fuertes que las de hoy. En el resto, tiempo muy tranquilo, suben ya en el sur las temperaturas, ya sobrepasamos los 30 grados en la mitad sur, casi los alcanzamos en la Comunidad de Madrid y los superamos también en puntos del Valle del Ebro. En el norte, ya valores más bajos que estos últimos días, ya las temperaturas se normalizan allí, han sido muy altas, sobre todo en el Cantábrico Oriental, en zonas de Bilbao, estos días hemos estado cerca de los 40 grados, ya se lo hemos contado. Vamos a nuestra Comunidad para mañana por la mañana. Temperaturas mínimas, que al haber menos nubes ya no actúan de tapadera durante la noche, por lo tanto el calor acumulado en la tarde de hoy se escapa hacia capas más altas, el aire caliente asciende, como los globos aerostáticos, por lo tanto ya tenemos más fresco, mañana es posible que a primeras horas necesitemos la chaqueta con esos 10 u 11 grados. Por la tarde, cada vez más sol y pasa al contrario con las máximas, con menos nubes, el sol calienta más la superficie, también tenemos ese viento de componente sur que empuja aire cálido y todo eso hace que suban las temperaturas y ya estemos por encima de los 25, en algunas zonas rozaremos esos 30. El domingo sí que alcanzamos los 30 ya en puntos de la Ribera del Duero, en zonas del sur, cielos mucho más despejados, con algunas nubes de evolución por la tarde en los sistemas montañosos, especialmente sistema central, sistema ibérico y cordillera cantábrica, pero va a ser un momento el domingo veraniego durante la tarde, así que aprovechen porque el lunes cambia el tiempo y vamos a volver al mapa que veíamos al principio, a ese mapa en superficie, a ver esa borrasca, los restos de Larry, que a partir del lunes, ahí lo vemos ya el domingo por la noche, va adentrándose y empieza a llover en muchos puntos de España. El lunes vemos como esas precipitaciones se van a extender y a ser intensas, se vuelven rojas por momentos y también vemos como esa bolsa de aire frío que acompaña a la borrasca cada vez se va a ir acercando un poquito más y ese aire frío va a hacer que bajen mucho las temperaturas, sobre todo a partir del martes. Así que el lunes bastantes lluvias, temperaturas todavía altas, pero el martes bajan y las lluvias se intensifican. Ya estamos por debajo de los 24 grados, incluso en algunas zonas por debajo de los 21, parece que ya el tiempo otoñal empieza a establecerse. Como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con estas últimas nubes que quedaban en Salamanca, imagen que nos manda Rubén González. También vemos qué bonito este aspecto de Brocken que se forma en Puente de Alba, en León, es muy muy extraño y nos lo manda Fernando González, nos encanta la fotografía. Otro fenómeno óptico que nos manda Gonzalo Ortega, este arco iris doble que se ve perfectamente desde Ventosa de Pisuerga en Palencia. Y también se pudo ver este arco iris en Cantalapiedra en Salamanca, foto que nos manda Rubén Julián. Qué bonitos esos fenómenos ópticos que nos dejan las nieblas, las nubes y las lluvias de estos últimos días, especialmente ese espectro de Brocken que es muy difícil de encontrar. Disfruten del fin de semana que el tiempo va a acompañar. Esto es todo, que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos, les espero.